Buenos días, amigos de Criterio Hidalgo. Hoy es miércoles 19 de abril de 2023 y estas son las noticias. El alcalde de Pachuca, Sergio Baños Rubio, aseguró que le envió cuatro invitaciones al líder del Sindicato Único de Trabajadores al servicio del municipio de Pachuca, Percy Espinosa Bustamante, para solucionar el conflicto que hoy tiene la organización a punto de estallar en huelga. En lo que va del año, en Hidalgo han ocurrido 30 sismos no mayores a 3.8 grados, todos en tres municipios pertenecientes al Valle del Mezquitar. El alcalde de Pachuca, Sergio Baños, afirmó que al inicio de la administración se tenía una deuda de 180 millones de pesos. Sin embargo, ahora el monto del pasivo disminuyó a menos de 10 millones de pesos. El alcalde de San Orchín, Tlaxiaca, Belén Arturo Hernández Máximo, obtiene un salario bruto mensual de 36.882 pesos, pese a que solo tiene la escolaridad primaria, según datos proporcionados por la Plataforma Nacional de Transparencia. Luis Rodríguez Bucio, subsecretario de Seguridad del Gobierno Federal, informó sobre la detención de integrantes de los Xenobius, dedicados al huachicondeo en Hidalgo. Descarga gratis la versión impresa de Criterio Hidalgo y recuerde seguirnos en todas nuestras redes sociales. Que tengas un excelente día. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que estés al día de las noticias de forma rápida y oportuna.